Saludos amigos y bienvenidos a su canal cocinando en casa con Ferro. Hoy la receta de hoy va a ser cuatro tipos de hummus. Les voy a demostrar desde el clásico que es el que todo mundo nos gusta. También tenemos el hummus de pimiento rojo, tenemos el de remolacha y tenemos el de aguacate fresco. Es muy sencillo, los ingredientes siempre va a tener ajo, comino, sal, semillas de ajonjolí y aceite, en este caso de uva. Me gusta más el aceite de uva que el aceite de oliva, a mí personalmente. Y jugo de limón. Aquí vamos a hacer cada uno, como veis, lo vamos a acompañar con unas mini estas cositas que es un vacilón, me encanta, y unos nachos. Entonces nada, con el proceso vas a ver qué sencillo es. Y es bien sencillo, se hace, se bate y se sirve y se come fresquito. A los amigos le va a encantar. Invita a alguien, cualquiera tiene una latica de garbanzo o lo que sea que ya esté hecho ya, sin líquido y batidora de comer. Espero que les guste. Y nada, una vez más, gracias a los nuevos suscriptores. Están, están a millón. Me encanta, me encanta eso, que están ahí al día. Y si no estás suscrito, aprovecha y suscríbete. Y si quieres tocar la campanita para que te avise de los próximos vídeos. Y espero sus comentarios siempre. Y si te gustó, me da un like. Un like para yo saber que estoy haciéndolo bien. Y nada, vamos al proceso que es bien sencillo. Esto es un vídeo corto y lo vamos a dar también con cilantro. Mira mis matitas como están. Mira, oigan, yo estoy orgulloso de mis matas. Se me crecen muy rápido. Claro, la tengo en la sombra, no la tengo en el sol porque se me machita rápido. Bueno, nada, que Dios me lo bendiga y venimos ahora. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer hummus, que va a ser de aguacate. Vamos a hacerlo primero porque se pone el prietecito mientras que hacemos los otros. Así que vamos, primeramente, a echar los plasvazos que están previamente cocinados. Esto viene siendo una taza de galvazo. Le echamos el aguacate. Esto es un avocado. Le echamos el limón. Vamos a echarle unos lindecitos de ajo. El ajo es a gusto. A mí me gusta que tenga bastante ajo. Vamos a echarle un poquitico de comino. Un poquito. Sésamo. Ajo molido. Muy importante echarle su poquito de sal del Himalaya. Como una cucharadita. Y un buen chorrito de aceite de uva. Ese es el que lo pone pastosito y bien rico. Lo cerramos. Vamos para acá. Vamos para acá. Bueno, ya tenemos listo. Y ahora lo emplazamos. Fenomenal. Y ahora seguimos con el otro video. Ahora vamos a hacer el hummus tradicional. El que conocemos todo el mundo, que es el sencillito. Vamos a echar el garbanzo. Vamos a echar nuestro jugo de limón. Sésamo. El orden no importa. Ajo, muy importante. Sal. Comino. Y aceite. De uva en este caso. Es a gusto, no tiene ser exacto. No hay una receta exacta para decirle que es una cantidad exacta. Y vamos a batirlo. Perfecto. Quedó sumamente cremoso. Vamos a echarlo en la muestra. Bueno, ya tenemos el de aguacate, el regular, el que todo el mundo siempre come. Ahora vamos a echar el de pimiento moro, el de pimiento rojo. Vamos a echar nuestro garbanzo. Vamos a echar algo del pimiento. Para dejar alguno. Lo reservamos para después. Nuestro limón. Como siempre, nuestro ajo. Sal. Semillitas de ajogolín. Comino. Y aceite de uva. Y aguacate. Completo. Vamos a emplatarlo. Rico huele esto. Y seguimos. Ahora vamos para el cuarto hummus. Que es de remolacha. Ese es uno de los que más me gusta a mí. A taza igual. Una taza. Mejor dicho, de garbanzo. Unas cuantas remolachas cocinadas. El ajo. Limón. Un poquito de sal. Ajo molido. Semillitas de ajogolín. Comino. Y aceite de uva. A batir. Completo. Completo. Con lositos bonitos. Lo emplatamos. Y venimos ahora. Bueno amigos míos. Ya terminamos nuestro mousse. De diferentes estilos. De diferentes sabores. El de aguacate. El original. El con pimiento rojo. Y el de remolacha. Y lo vamos a acompañar con unas mini pitas. Bien ricas. Bien sabrosas. Y unos nachos. A todo el mundo le va a encantar esto. Para hacer los bocaditos. Los pasapalos. Como le dicen los venezolanos. Y nada. Espero que les haya gustado. Esto es una receta sencilla. Facilito. De hacer. Y yo creo que es bastante saludable. Ok. El que no quiere echar el aceite. El que no le echa aceite. El que le echa agua. Pero a mí me gusta con aceite. Para que quede bien cremoso. Bien suavecito. Eso es algo que me encanta. Y sirve para comerlo con todo. Ok. Así que nada. Gracias por seguirme. En nuestras redes sociales. Y especialmente en mi canal de YouTube. Cocinando en Casa con Felo. Y los espero en la próxima receta. Dios me lo bendigue. Y hasta la próxima. Bye.